hola chicos como están hoy estamos jugando en vulcan vegas casino vamos a probar suerte y vamos a comenzar vamos a ver que logramos sacar por aquí por aquí sería excelente sacar nuestro 2800 nada mal bastante bien excelente tenemos lanzamiento de aquí muchachos vamos a comenzar bastante bastante bien ahora si vamos a comenzar a ver que nos sale y comenzamos comenzamos con mil cuatrocientos ok vamos a ver que lo mejor ok continuamos y que nos sale por aquí excelente tenemos más y aparte ya tenemos algo de ganancia que son 12 mil pesos excelente vamos bastante bien y nos dan cinco lanzamientos extra excelente vamos a ver vamos a ver tal vez logramos sacar algo mejor a ver vamos a ver todavía tenemos oportunidades ok excelente tenemos nuevamente lanzamiento tenemos ocho lanzamientos extra que vamos a utilizar los y vamos a ver que nos sale ok por aquí vamos a ver que nos sale con estas oportunidades ok nuevamente vamos a ver que nos sale con estas oportunidades vamos a ver que nos sale con esta un gran cantidad de ganancia y nos dan ocho lanzamientos más excelentes vamos a continuar ok y esto es un 10 más por ahí ok nos están saliendo muy seguidos los lanzamientos gratis tenemos muchísimos lanzamientos todavía para aprovechar lo que quiere decir que podemos seguir incrementando nuestra ganancia vamos a continuar ok nada más vamos con 17000 este excelente ok por ahí tenemos algo más muy bien ok creo que nuevamente nos va a dar 5 lanzamientos más vamos a continuar ok nada más nada más que excelente y tenemos 22 mil pesos es increíble wow continuamos uy nuevamente chicos nuevamente todavía los tiros gratis no paran no paran ya ven que fácil que es chicos espero estén dejando su like compartiendo suscribiéndose porque ya sé que sí porque me están dando muchísima suerte y así mismo si desean probar todos estos juegos los links van a estar en la descripción ahora sí vamos a continuar a ver qué nos sale que ya tenemos bastantes oportunidades y aún más oportunidades que nos siguen saliendo lanzamientos gratis que está excelente ok nada mal esto está excelente ya tenemos 27 mil pesos ok 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 por aquí que nos sale uy excelente ahí está ya tenemos algo más va sumando poco a poco va sumando y tenemos casi 30 mil pesos de ganancia que está increíble todavía hay oportunidades todavía hay oportunidades a ver qué nos sale por aquí ok nuevamente tenemos wow 5 lanzamientos más vamos excelente todo suma muchachos todo suma todo suma nada por ahora pero vamos bien vamos bastante bien igual que transforma a ver qué nos sale por aquí excelente más lanzamientos que nos sale por aquí excelente vamos muy bien vamos muy bien vamos muy bien vamos muy bien vamos excelente vamos muy bien vamos excelente y más lanzamientos gratis esto no va a parar hasta que tengamos una ganancia considerable vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué más se viene por aquí wow excelente muchachos tenemos 16 mil pesos más increíble vamos a ver qué más nos sale por aquí y más lanzamientos como digo chicos esto no va a parar hasta que tengamos una ganancia increíble vamos a ver vamos a ver qué más se viene por aquí esto es increíble muchachos no va a parar la verdad esto no va a parar una ganancia muy grande vamos a ver vamos a ver wow aquí tenemos 19 mil pesos más de unos con 75 mil pesos 75 mil pesos y aún nos quedan 23 lanzamientos a ver vamos a ver vamos a ver wow tenemos más lanzamientos chicos este increíble me encanta me encanta 5 lanzamientos más y aún sigue sumando sigue sumando a ver a ver a ver a ver a ver sigue sumando ya está perfecto wow ok continuamos has Viewer es para ir vidrinas por aquí ¿qué más nos sale? a ver de dónde están estos continuamos, y que nos sale por aquí, no, por ahora, ok, uy, estuvo muy cerca, ok, excelente, nuevamente tenemos 5 lanzamientos más, lo que quiere decir que aún se nos termina, y 5 más, excelente, uy, eso estuvo cerca, tengo que habernos salido lo otro, uff, vamos a ver, wow, nuevamente sigue subiendo los lanzamientos gratis, están excelentes, tal vez por aquí nos sale algo mejor, ok, sigue sumando, sigue sumando, excelente, más lanzamientos, no me quejo, porque esto quiere decir que vamos a ir obteniendo ganancias, aunque sea de poco en poco, pero vamos a seguir subiendo más, y vamos, uy, ahí está, tenemos algo bueno, tenemos 80 mil, excelente, chicos, 15 mil más, vamos con 96 mil pesos de ganancia, muy bien, muy bien, vamos a ver, por aquí, uh, 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 más lanzamientos, más lanzamientos, vamos a ver, y más lanzamientos, por supuesto, vamos a ver, ok, por aquí, qué más nos sale, uh, nada mal, wow, chicos, esto no va a terminar hasta que obtengamos una ganancia muy, muy grande, vamos a ver, qué más nos sale por aquí, wow, 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 esto es increíble, uh, 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 no puedo creerlo, esto está excelente, vamos a ver, ¿de cuánto? ya gano, 216 mil, vamos con 300 mil pesos de ganancia, chicos, y aún más, tenemos 15 mil pesos más, excelente, y más lanzamientos, como digo, esto no va a parar hasta que obtengamos una ganancia exorbitante al parecer, wow, ahí está nuevamente, tenemos lanzamientos de la piz, ok, por aquí, qué más nos sale, por aquí, qué más nos sale, vamos, excelente, ok, wow, esos búfalos, voy a decir, excelente, que nos quedan más pegados, vamos a ver, vamos a ver, uy, un búfalo, me parece que falta ahí, excelente, muchachos, lanzamientos gratis, lanzamientos gratis, esto no va a parar, vamos a ver, vamos a ver, uff, qué nos hace falta, qué nos hace falta, por aquí, vamos a ver, wow, eso tenía que haber sido más, ok, vamos bien, vamos bien, eso estuvo bien también, wow, excelente, chicos, ahí está, tenemos, tenemos 13 mil más, 13 mil más, excelente, excelente, vamos a ver, wow, tenemos 5 lanzamientos más, excelente, no quiero que pare, no quiero que pare, sigue, sigue, sigue ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, wow, ok, vamos bien, wow, ahí está, tenemos 5 lanzamientos más, vamos a ver, wow, ahí está, tenemos ganancia, ok, nuevamente, y tenemos 5 lanzamientos más gratis, ok, continuamos, wow, esta partida ha sido increíble, increíble, voy cerca de 400 mil pesos de ganancia, muchachos, vamos muy cerca, vamos a ver si lo logramos conseguir, excelente, excelente, tenemos más lanzamientos, lo que quiere decir que podemos llegar, podemos llegar a esos 400 mil, sexy, incluso creo que superarlo, más lanzamientos, excelente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que más nos sale por aquí, ok, nada, por ahora, continuamos, uy, eso me ha salido algo mejor, ok, vamos bien, más bien, quiero llegar a esos 400 mil, yo sé que sí se puede, ok, excelente, vamos bien, vamos bien, ok, 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 a ver, uy, dónde están las pesas, uff, nada todavía, ok, tenemos lanzamientos, lo que quiere decir que vamos a tener más oportunidades todavía de llegar a esos 400 mil, ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien, excelente, 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 ok, nuevamente tenemos lanzamientos gratis, ok, vamos a continuar, ok, vamos a continuar, vamos a continuar, ay, dónde está, a ver, ese sí que le hará los 400 mil, vamos a ver, uy, wow, chicos, 4, lo que quiere decir que nos dan 15 lanzamientos gratis, excelente, vamos a continuar, wow, no lo puedo creer, la verdad, está increíble, tenemos casi 400 mil, y creo que vamos a sobrepasarlo para este paso, quiero un necesito que me salga más, vamos a ver, vamos a ver, uy, eso estuvo cerca, uy, 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 nada todavía, vamos a ver, uy, esos púfalos tenían que haber salido más cerca, ok, excelente, todavía tenemos oportunidades, todavía tenemos oportunidades, vamos a ver, 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 oh, bueno, bastante, bastante, cerca de esos 400 mil, excelente, todavía tenemos que llegar a los 400 mil, tenemos que llegar, excelente, ah, no puede ser, no puede ser, uy, excelente, excelente, muchachos, creo que si le damos 23 mil, lo que quiere decir, casi, casi, casi le damos a los 400 mil, no lo puedo creer, nos quedamos a 3 mil pesos de los 400 mil, increíble, muchachos, increíble, ya saben, miren, chicos, ya ven las ganancias que se pueden obtener, dupliqué mi saldo en un momento, wow, esto estuvo más que excelente, vamos a hacer el lanzamiento extra, como siempre, que no, no salía nada, pero chicos, yo estoy más que...